Joven jornalera fue mordida por una víbora cascabel cuando trabajaba en el campo agrícola Agua Amarga, ubicado delante de la Cruz de Elota, dejándole una lesión severa que puso en riesgo su vida, ya que hasta el momento se le han suministrado 32 frascos de suero antivíperino por lo agresivo del veneno. Marcelina, quien es la paciente mordida por la víbora de cascabel, narró cómo le sucedió el incidente. Me mordió una víbora cascabel. Andábamos en el trabajo cortando chiles. Pues iba caminando en el surco para ir a empezar a cortar y yo creo que lo pisé, pues no lo miré. Ya cuando ya eché dos pasos adelante y oí como que sonó algo atrás y volteé a ver y ahí estaba la víbora atrás. Autoridades médicas del Hospital General de Mazatlán dijeron que nunca habían atendido a una paciente que requiriera más de 30 sueros antivíperinos para contrarrestar el veneno de la mordedura de la víbora de cascabel. Sin embargo, este caso es excepcional. Por el momento la paciente ha respondido favorablemente al tratamiento y poco a poco ha bajado la inflamación de la pierna, donde sufrió la mordedura de la víbora. Ante esa situación, la joven jornalera recomienda a los trabajadores del campo extremar sus cuidados ante la presencia de ese tipo de reptiles. Pues que tengan cuidado. Gracias a Dios pues yo ya estoy bien. Cuando me traían en la ambulancia pues ya sentía yo que ya me estaba yendo, estaba muriendo. Se dio a conocer que además de la paciente que se encuentra internada por la mordedura de víbora, esta semana también ingresaron dos pacientes más por mordedura de araña de las conocidas como viudas negras y violinista. Con imágenes edición de Andrés Viera, reporto para las noticias TVP, Verónica Redondo.